¡Claro chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos, vamos hoy plenamente al gimnasio, esperando que todo salga de la mejor forma. Tengo fe, dirían los memes, de que todo va a salir de la mejor manera, efectivamente. Hoy no vamos a perder vida, todo va a estar tranquilo, pasaremos el segundo gimnasio sin problemas y nos iremos directamente por la tercera medalla, prácticamente yo confío. Yo creo en que todo saldrá de la mejor forma. Tenemos leveleado al equipo, en efecto, tenemos a Odish al nivel 20, a Fredo al nivel 20, a nuestro starter, nivel 21, que es el nivel máximo, igual a Pidgeotto, Jesús. Esto principalmente por cualquier cosa, en el sentido de que no los voy a ocupar tanto, pero si necesitan en algún momento que alguien me carree el combate, muy seguramente quienes van a salir al asunto van a ser alguno de estos tres, como vía aguantar un golpe. Y nuestro Abra subió a nivel 16, pero me parece que evoluciona en el nivel 16 propiamente, porque si me marcó la animación de evolución, entonces la cancelé. Pero vamos a buscar subirle el nivel próximamente para que evolucione por fin en Cadabra. No sabía, no tenía ni la menor idea de cuándo evolucionaba. Vamos a sacar a nuestro Odish, a ver qué nos lanza, y ya de ahí ver si es prudente cambiar, porque sé que alguien tiene un Cloyster, y Cloyster tiene un ataque tipo hielo, y ahí sí nos manda, pero sí al carajo. Luchador sí, Horsea es el Pokémon enviado por Uriel. Nosotros mandamos a Uriel, vamos a lanzar a absorber, a ver qué... Yo creo que la mitad de la vida sí le quita. Se quedó... ¡Se quedó un PS, güey! ¡Qué asco! Burbuja, ok, burbuja no me tiene que quitar nada prácticamente. Muy bien, dos PS es nada. No le veo mucho caso, pero pues sí absorber, es prácticamente el único ataque que tenemos. Muy bien, su siguiente Pokémon es el qué, el qué exactamente. Sheldr, ok. Aquí sí voy a mandar a Mankey, y él se va a encargar porque tiene un ataque tipo hielo, bueno, sí. Sheldr es la pre-evolución de Cloyster, entonces por ahí va principalmente. Que ni sé dónde sale Cloyster. Bueno, ¿en qué ruta? Igual es la ruta helada. A ver, ¿un golpe karate? Debe ser neutro, ¿no? Sí, muy bien. Refugio. Sí, porque aquí todavía es tipo agua, nada más que tiene el ataque tipo hielo, que es la desventaja principal. Ok, otro refugio. Igual y una patada baja, ¿no? Porque ignora los cambios de estadísticas. Olvídenlo. Otro refugio. Otro golpe karate u otro ataque normal le va a... Lo va a mandar al carajo, vaya. Muy bien. Todo, todo tranquilo, todo... All right, pingüino Rodríguez. ¿Derrotaste a nadador Luis? Ah, ok, ok, se llama Luis. Eh. Ahora lo menos que... Ahora ser. Eh, nos queda un combate. Sí, ok. Soy demasiado buena para ti. A ver si puede esperar. ¿Cómo? Vaya declaraciones que se hacen aquí. Eh... A luchar contra Domingaradiana. ¿Qué trae la Domingaradiana? Goldin. Creo que ese Goldin tiene cornada. Absorber. Vamos a darle a absorber. Sí. No me DVD. ¡Uy, güey! Me quitó... Como unos 17, más o menos. Ok. Mientras no me haga crítico... Bueno, un crítico no me mata, evidentemente. Pero... Mientras no me haga nada... Fuera de lo común, creo que todo está bien. Ok. Medianamente controlado el asunto. Medianamente todo... Correcto. No preocupar. Un golpe más y se va para el suelo. Hidrochorro. Ok. Debilita los ataques tipo a fuego, así que no hay mayor situación. Y muy bien. Voy a ir a curar de todas maneras. Ni siquiera sé cómo voy en el tema de pociones. Creo que tengo... Tres. Una que estaba en el PC. Una que nos dieron en la ruta 1. Y... Una que encontramos, creo. Ok. Y se quedaba nada de subir de nivel. Por eso también me era prudente no subirlo a nivel 21. O sea, no subió tal cual de nivel, pero sabía que era como lo más recomendable por si se quería llegar a subir de nivel siendo 21. Bueno. Vamos a curar y vamos a rezar porque no nos pase nada extraño. El primero... Yo creo que mi estrategia va a ser sacar a Odish. Porque Odish es tipo planta psíquico. Veneno. Que pelea contra Starryu, perdón. Que es tipo agua puro. Y luego contra Starryu, que es tipo psíquico agua. Sacar a Butterfree, que es quien si usa un ataque psíquico, en dado caso, le causaría el menor de los problemas realmente. A ver. Vamos a darle... Vamos bien, ¿no? Ese es el orden. Odish. Butterfree. Y... Los demás pana amigos. Que es lo mismo. Venga, a ver. Vamos a darle. Hola. Tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar a tus Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua. Vamos a darle a este segundo gimnasio. Vamos a esperar que todo salga de la mejor forma. No es momento de perder ni un Pokémon, ni la paciencia, ni nada. A luchar contra líder Misty. Staryu es el Pokémon enviado por líder Misty. 18, ok. Va todo en orden. Si resulta que no es 21 y es 20 al máximo, solo puedo usar entonces a dos Pokémon. Bueno, tres que es Abra, Odish y Butterfree. Pero estoy segurísimo que es 21 el otro. No importa. Vamos a darle... Subnífero, como este gameplay. Hidropulso, a ver si no me confunde. Todo tiene que salir bien. No es muy eficaz exactamente. Ok. Lo dormimos, que es lo más importante. Y ahorita empezamos ahí a... A causarle daño con el absorber. Igual de tres absorber puede que sea más que suficiente. Es más rápido, evidentemente. Tiene mejores estadísticas que nosotros en velocidad. Ok. Mitad de... Mitad de vida. Un segundo lo... Lo manda al carajo. Uso absorber. Muy bien. Ahí está. El primero está hecho. La operación es quirúrgica. Stargear es debilitado. Ganamos 400 puntos de experiencia. Muy bien. Ok. Aquí como sube de nivel mediante el combate no hay problema mayor. Star me sale el Pokémon enviado por el líder Misty. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a enviar a Butterfree. Que es... No sé si tengo un ataque como confusión o algo, pero... Prefiero ir sacando esa estrategia antes que otra cosa. Igual creo que tiene Hidropulso. No estoy muy seguro. Ahí está. Es nivel 21. Entonces estamos bien. Estamos bien en cuanto a leveleo. Vamos a hacer... Otro Somnífero. Y espero que todo salga bien. No te confundas. No te confundas nada más. ¡Ay, güey! Me quitó... Pues un buen madrazo. 21, ¿no? 21 de... De peces si no estoy mal. A ver, confusión. A ver, el Hidropulso... Le va a quitar nada. Es... Ajá. Ese va a ser el problema mayor. Igual y no fue la mejor... Este... La mejor estrategia. Cuando se duerma yo creo que lo voy a... A envenenar. Y que le vaya restando de poco en poco. O sea, lo único que le temo es a su ataque tipo agua por Chermilion. Y a este... Y un tipo... Un ataque tipo psíquico. Eso es lo que me puede... Lo que me puede causar problemas en dado caso. Yo creo que en este se va a despertar. Y ahí voy a lanzar el... El polvo... El polvo... ¿Eh? El polvo veneno animal. Otra confusión. Que se confunda. Que se confunda es lo que quiero. Es lo que me va a ayudar enormemente. A ver. Un confusión más. Parece ser que no sé hablar. Ok. Hidropulso. No me DVD. No me DVD. No me DVD. Ok. Muy seguramente voy a cambiar de Pokémon. ¡No se confundió nunca, güey! Vamos a lanzar a... Pidgeotto. Esperando que no tenga nada raro. Y a ver cómo le va con los ataques tipo... De tipo... De categoría especial. A ver. Lo que pienso es una mejor estrategia en dado caso. Hidropulso. Creo que también tiene rapidez. A ver. De 64 a... Le quito 30. No le hagas un crítico, güey. No le hagas crítico. 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 Ok. Necesitamos cambiar de Pokémon. ¿O nos va a cargar el payasa? Ajá. Monkey dudo que aguante algo. A ver. Vamos a enviarlo. Y quiero ver si tiene algo psíquico. Es más perdible un Monkey que un este... Que un Odish en este momento. En este momento. Giro rápido. Ok. Ok. Ya empezó a fallar. Que es lo más importante. No quiero confiar del Mega Patada porque su precisión es... Ay. Es que no me queda de otra prácticamente. A ver. Voy a confiar y que sea lo que tenga que hacer. No lo falles. Hidropulso. Ok. De 48 a... Ala. No. No va a aguantar otro. No mames. No. ¿Por qué fallas? Era el momento de no fallar. A ver. Es que su precisión es bajísima. Ni modo. Pues sí. A ver. Datos. Defensa especial. 26. 36. 39. 39. 27. Y 26. No. Pues prácticamente va a ser lo mismo que con Monkey. Sí. Es que... Ay. Se me va a complicar el combate. Hay que enviar a Odish. Hay que enviar a Odish. Y como no presentó ningún ataque tipo psíquico es lo más importante. Más que el hidropulso. Hidropulso. Ok. Ok. Es costeable. Bien. Bien. Eso es lo que... Lo que yo necesito. Y aquí el sopnífero sí me va a venir. Pero bien. ¿Es neutro? ¿Es neutro? ¿Es neutro? Ok. Ok. Bien. Todo. Todo perfecto. Está... Medianamente controlado. Está dormido. Sí. Que siga dormido. No importa. Ayúdame. Estoy enfermando. Quirúrgico. Quirúrgico el combate, señor. No le bajó prácticamente nada. A ver. Mientras no se despierte. Ok. Sí. Sigue dormido. Dudo que lo mate y va a usar este... Una poción Misty muy seguramente. ¡A huevo! Eso. Eso era lo más importante. Más o menos estoy... No sudando, pero sí estoy así como en huella. No quiero que me pase nada malo. Star Vida y la amiga se ha debilitado. Ganamos 232 puntos de experiencia. Todos han ganado en este combate. Todos son los ganadores. Todos son los campeones. Ya estaba... Ya estaba pensando así como... Voy a perder una vida muy seguramente. Igual que... Aún con toda la situación, este... ¡Uf! Muy bien. Está evolucionando. Aún con toda la situación. Pues creo que ha salido bien. Porque Odish sí va a recibir un madrazo importante por parte del Rapidez. Así que me ha salido bien. Y hoy está evolucionando a Gloom. Muy bien. Enhorabuena. Tú, Uriel. Se ha convertido en Gloom. Muy bien. La medalla cascada... La medalla... ¿Eh? La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer. Incluido a los forasteros. Y podrá usar cortes siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi MT favorita. Es Hidropulso, ¿no? MT03. En el tubo de MT. La MT enseña Hidropulso. Úsala con los Pokémon de tipo agua. Ok. Muy bien. Segunda medalla... Sufrida. Pero... Ganada de buena manera. Ese Odish me va a servir enormemente. Porque también el tercer gimnasio es eléctrico. Y... El planta es resistente contra los ataques tipo eléctrico. Así que... Por ese lado, muy bien. Me despreocupo un poquito. Y... A esperar que todo salga de la mejor forma. Según yo, aquí abajo está la guardería. Y no sé si es nueva ruta. Desconozco exactamente. A ver. Ruta 4 era lo que estaba allá abajo, ¿verdad? A ver. Es que según yo... Vamos a revisar nada más. Y si podemos... Creo que... Todavía no podemos tener la... La bici. Ay, tampoco podemos pasar porque no tenemos corte. La bici la obtenemos... Con alguien que nos da un ticket. Pero... No recuerdo dónde. Entonces ya nos deja pasar el oficial. A esta gente le han robado. Seguro que el Team Rocket guardan relación con esta barbaridad. Muy seguramente. Hasta nuestra policía tiene problemas con el equipo Rocket. Bueno... ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo está? Esos dichosos, Rocket. Mira lo que hicieron aquí. Robaron un NMT para enseñarse a los Pokémon como excavar hoyos. Yo quería enseñárselo a Mankey o a Sansdru. Menuda afema. ¿Y no nos das... ¿Excavar? La neta me vendría muy bien. Oye, fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién? ¿Yo? Soy un ciudadano normal y corriente. ¿No me crees? Te voy a dar unos madrazos. A ver... A luchar contra Soldado del Team Rocket. ¿No tiene nombre? Matchup. ¿Es el Pokémon enviado por el Soldado del Team Rocket? Ok. Vamos a enviar a... Aquí ya no hay problema. El próximo gimnasio está a nivel 24. Así que vamos relativamente bien leveleados. Es que no. No le va a hacer mucho. Entonces... Vamos a enviar a Butterfree. Con un Psíquico y que se vaya para su casa. Patada baja. Sí, me va a quitar nada. Bueno, confusión. Psíquico, psíquico. Como que no. Ok. Muy bien. ¡Ah! Se quedó un... No vi que se quedó un PS. No, este juego está arreglado. A ver. Una confusión más y se va para su casa. Y va a subir a nivel 21. No sé si aprende algo. Aprende viento a plata hasta el nivel 60 y tantos. Entonces... Drowsy... Atac... Tipo Psíquico y... Capaz de... Mandarme a barrer el equipo. Tiene gas tóxico o algo así. Vamos a enviar a Pidgeotto. Drowsy. Nadie tiene... Ah, y el único que tiene mordisco es el... El Subat. Y el Subat está en el PC. A ver. Tornado. A ver qué tanto le baja. Hypnosis. Ok. Dudo que tenga... Come sueños. Así que... Vamos a esperar a que... ¿Cómo se llama? A que despierte. No le bajó mucho. Le bajó... 7 PS. Entonces está bien. Anulación. Ok. Todo con calma. Todo relativamente bien. Anulación. Ok. Tiene... Hypnosis. Golpe cabeza. Y anulación. Le falta un ataque. Ok. ¡Ah! Muy bien. Pensé que le había fallado. Aquí se me va a hacer anulación este... Ok. Ay, confusión. Ese era el ataque al cual le tenía miedo. Un ataque rápido y ya. Es más que suficiente. 370 de experiencia. Muy bien. Derrotaste al soldado del Team Rocket. ¡Alto! Me rindo. Me iré tranquilamente. Creo que él nos da la MT, ¿no? Vale. Devolveré la MT que robé. Recuperó la MT 28. La puse en el tubo de MT. Yo me voy de aquí. ¡Adiós! Ok. Lo perdido, perdido está. He decidido enseñarle a Diglett cómo excavar sin tener una MT. O sea que... ¿Me hiciste hacer esto para nada, en teoría? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Vamos a poner a nuestro starter de primeras porque... Tiene rato que no lo vemos y él me cae muy bien. ¡Ay, cómo soy! Nada más vengo a dar una vuelta aquí. Yo creo que va a ser un poquito más largo el capítulo. Ya creo que los voy a hacer como de 22, 25. Porque siento que no avanzamos nada. O sea, ya hicimos la medalla y está bien, está chido. Pero más allá como... ¡No! ¡Se has... Sí. Por eso. Por eso los hago más largos. Bien, dicen que el ser humano no cae dos veces en... No tropiza con la misma piedra y ve. En este caso con el mismo barranco. A ver, vamos lento. Eso. Uno, dos. Uno, dos. Ya, ya, ya. Si no me queda aquí 20 millones de años. ¿Qué ruta es esta? Ruta 5. Ok, esta es nueva. No sé si es la misma de... A la que ahorita vamos. Bueno, aquí no nos van a dejar pasar porque va a decir... Oh, estoy muy sediento. Y no puedes pasar porque... Pues tengo sed. Cosas súper lógicas. Ella nos da un... Creo que nos ofrece caminar en Pokémon. Vía subterránea. Muy bien. Vamos a ver a qué ruta llegamos. Creo que a la 8. Ándale. Vía subterránea. Ruta 6. Muy bien. Entonces sí podíamos capturar en la ruta de ahí arriba. Vamos a ver... ¿A quién tenemos de primera? Vamos a poner a Butterfree. Y a ver a quién nos sale. Vamos a capturar un Pokémon de ruta en esta ocasión. Antes de acabar prácticamente el episodio. A ver... Primer Pokémon que es ni más ni menos que un... Meowth. Bueno. Bueno, me evito que salga más adelante. Vamos a hacerle un Somnífero. No soy muy fan de Meowth, la neta. A ver, vamos a lanzarle una Pokéball a ver si... De pura casualidad. Si se quiere venir al equipo o si no, pues también es bienvenido a irse a su casa. A ver, voy a rezar porque... El Psíquico no lo mate. Si no, la neta, no perdemos nada. Ok. No te despiertes. No... No te despiertes. Eres... Como se pegue me voy a reír. Ok. Ok. Dije, pues sí. Sintió el rechazo que... Muy seguramente sintió el rechazo que le di o que le dije y este... Y por eso me mandó al carajo. Dije, perdón. Ha sobrevivido. Registrado en la Pokédex. Muy bien. Ya ni leí. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, le vamos a poner a Humberto que fue alguien de los que comentó recientemente. Así que... Ahí está, Humberto se lleva el... El mote... Humberto Tyson, ¿no? Humber... Qué feo, qué feo que no salgan este... Gyarados. Fue enviado el PC de Bill. Se ha guardado en la caja 1. Muy bien. Pero bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Espero que se los agradezca enormemente. Me iba a aventar el combate, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Por lo pronto yo los dejo. Espero les esté gustando la serie. A mí me está gustando mucho seguir jugando Pokémon. Hemos salido victoriosos de ese gimnasio que era lo más importante. Así que... Un paso. Un paso a la vez. Y voy a estar trabajando en los tops. Bueno, en algunas cosillas del canal y algunas cosillas personales. Voy a tratar de... Que no falte el contenido porque se va a estar un poquito ocupado. Pero... Al menos serie de Pokémon y muy seguramente shorts. No van a faltar. Una disculpa si no ha habido stream. No ha habido stream ayer. Pero... Vamos a buscar que sea así. Se supone que estoy de vacaciones. Pero no hay vacaciones nunca para... Este... Este mundo tan... Tan cruel dirían por allá. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo... De Pokémon Rojo Fuego No Slug. Y nos vemos en el próximo capítulo.